Ingenuamente pones en tu balcón rodillo La nota más romántica de esta tarde de lluvia Hoy se inormiró salvia, el sol que se ha dormido En la seda fragante de tu vela rubia Hay un libro de versos en tus manos de luna Y en el libro un poema que se deshoja en rosas Y antes la vista al cielo y en tus ojos hay luna Y vemos a mi vida para mirar las cosas Tiembla en mis labios rojos la emoción de un poema Yo cual viejo neurótico signero con mi tema En esta tarde enferma de cansancio y de lluvia Y siempre cuando muera repúsculo de olvido Y daré mi nostalgia del sol deseado olvido En la seda fragante de tu vela rubia Muchas gracias